porque yo dije para dónde va tan afligida el lado ahorita dijeron pero imagínense y buscando el señor ha quedado todavía bolsa o capa capa bolsa no porque mire si yo me enfermo y miren pierden las bendiciones de ustedes y si me mojo que va a pasar a mí también pero vamos a mí primero después ustedes porque si no vengo yo no no hay vídeo no hay bendiciones o sea así que hay que tener una bolsa y con mi diseño ya les voy a mandar a hacer capas del canal la sombrilla 3 doritos después mire cómo está y mañana a ver cómo amanece va supuestamente hasta el domingo lunes porque en mi casa en la madrugada en la noche ha estado lloviendo pues quien va a querer uy 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 qué le pasó que se hace que se le sube aquí bueno así si ahí está ya lo vi no hombre bien feo cuando cuando da eso yo creo que el pan me hace daño el pan dulce porque me comí un café con un pan dulce no estaba vacío que ganan ni un café tomando ahorita chocolate quiero ver es que le hace daño me hace daño porque no lo has hecho me hace como que viene una cosa que viene por aquí y lo has hecho y de la nada le da es que es típico siempre el que llueve sepa hay trabazón eso es lo malo que es mira pues esto es lo que está lloviendo pero imagínense a las personas cómo se les ocurre comprar paletas ahorita en la lluvia ¿paletas? está comprando las paletas tal vez le creer cuando hay calor está fuerte el sol es rara la persona que compra así paletas aunque ya me dieron ganas de unas paletas miren aquí están todos refugiados hola a ver si vas a la mano otra vez miren no pasa ve ella está sola en la calle ve la cólera mira cómo estás está bien encerrado primero yo que me voy a llevar mañana más fuerte voy a llevar otra le pide yo guardé no ya pasamos ocho días más con esto no más imagínense las personas que salen afectadas yo por apenas dos días he vendido dos días he vendido ¿cuándo? ahora no voy a vender no voy a vender ahora ahora no fui no fue por eso porque estaba lloviendo pero ni modo de qué vamos a hacer pues ni modo de qué con la naturaleza no podemos hacer nada yo no rendo yo no rendo yo no rendo yo no rendo ¿a dónde va? la misma bolsa ¿a dónde va? ¿a dónde va? hay que tener la ropa hay que tener gente allí vaya pues si es que está todavía bien ayer me la risa va a creer que hicieron cambio con la bolsa de ropa con la niña Martita y afligida estamos porque la niña te dejaron la ropa o sea que se confundieron 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 con la niña Martita nos confundimos sí la ropa me la trajo a ella y me la trajo me la trajo y al final se volvieron las intercambiadas sí y qué dijo la de ella y ella me trajo la mía y qué dijo usted cuando vio la bolsa ¿cómo era el bolsa? obligida ayer, ayer obligida ¿cuáles son las palabras que dijo usted? ¿cuáles son las palabras que iba al ver eso? no, yo lo que dije es que la niña Martita había que gustar había llevado mi bolsa de ropa y yo dije que era la más chiva mi ropita que la de ella dije yo imagínese no se hubieran dado bueno, no hubieran abierto las bolsas y hubieran visto su ropa y se hubieran quedado así nada más con esa ropa es que ya la habíamos visto porque yo sacó la ropa ¿te la sacaron la ropa? saqué un vestido medio para y lo mostré como el video la YouTube de Salvador ella entonces yo le entregué su ropita la niña Miriam me preguntó y la vio la ropa toda bien bonita es que chiva tu ropa la niña Miriam uy, a ver como a usted le gustaba los vestidos y todo así, cabalitos se la mandaron manda larga manga larga manga larga a mí lo que me gustaba a mí lo que me gustaba bailar con manga larga más con el otro que me gustó que tenía abajo la tipo ¿cómo se le dice? licra, ¿va? sí, sí bien bonito una verde ajá vaya es así bien bonito está casi a ver cuando se pone el primero ahí a ver el otro también ¿cuándo? ajá es que todo lo que le mandaron bien bonito estaba súper lindo sí es que allá miren solo ropa bien bien chiva bien ¿cómo estamos? pasen ya vayas después con todo me doy la mano y ligero me la sobrané pues sí va persiso va persiso por la santanega allá está la santanega no, hombre allá arriba anda por la por la otra plaza aquí estaba pero ya se fue mamá pues sí y mire ese hombre mojándose puro choto antes no le han dicho nada a los de como estamos vaya adiós vaya 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 voy a ver en este momento gracias a una suscriptora anónima le vamos a hacer entregadorita de 10 dólares mire aquí le estoy entregando a 100% en mi vida de ella cuídense mucho usted y su familia abracito gracias si le hicimos entrega durita de los 10 dólares imagínese no se lo esperaba verdad usted corriendo para si no la detengo no si no la esperaba yo soy muy agradecida por las personas pues que me apoyan yo soy muy agradecida como dice que conforme a lo que venga cuando menos uno se le espera mire yo no esperaba gracias a dios imagínese no hubiera vendido ahora y hasta la otra semana capaz de los entreos porque no hubiera vendido no es como que vino es que cuando estaba viviendo ni ganas de salir damba no de quedar encerrado todo el día todo el día desde la mañana y así va te lleve viendo como a las 10 vamos a ver si a las 10 a las 10 a las 10 que iba yo para vender ya tenía lista la venta para ir para ir a vender y todo y ya estaba lista y cuando chunce y me estuvo con agua pues no le dije hasta quemó la venta que ya no voy a ir a vender le dije no es molo déme un dólar que usted quiere ah pues dos sería miren pocos chicas a mi me gustan chicas venga ya le doy el dólar gracias gracias ahora solo falta el que señores mía porque están calientitas aún porque ya frías no hacen efecto sin hambre así sin ganas se las come uno así dice que ya ando yo vivo venden pupusa y yo le doy para el siguiente día y usted las calienta y ahora que hablanita se hacen las de arroz las de arroz le gustan los temas no me gusta más la de maíz y los tachos de maíz este de maíz no lo han cortido no lo han cortido ah él va el cortido ve para que era más no para que este no lo he cortado no me gusta no le gusta este es caldo no esta tienda me gusta es que a veces el cortido para unas personas les hace daño va es malo así que ahorita vamos a comer estas pupusitas miren así que gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video y gracias a la suscriptora anónima por bendecir a Dorita de esta gran manera si te gustó el video no se te olvide dejar tu hermoso like tu hermoso comentario y si aún no estás suscrito al canal de RITMO y Sabor Zapadoreño te hago la tanta invitación a que te suscribas y seas parte de esta linda y hermosa comunidad nos vemos en otro próximo video si Dios así lo permite bendiciones